aprovecharían la desgrabación arancelaria para ingresar no solo a México, sino también a Estados Unidos, que es el principal mercado de los zapatos mexicanos. Saludo con mucho gusto en la línea Javier Plasencia, presidente de la Cámara de la Industria del Cansado en Guanajuato. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lucero, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio. Bueno, la industria mexicana ya, desde el casado, ya pide el apoyo de legisladores. Bueno, mira, como sabes, hoy tuvimos la consulta en la Cámara de Senadores. La senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos invitó a esta consulta. Y bueno, en este ejercicio, al hacernos ver al Senado, pues la sensibilidad del sector, como tú sabes, hay sectores que son más sensibles que otros, y entre ellos, bueno, pues, sin duda, la industria del calzado, vestido, vestido, etcétera, son industrias que son más sensibles que otras. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros decidimos ver la, como te comentaba, la sensibilidad del sector, que dicho sea de paso, tú sabes que este sector representa más de 570 mil empleos, que genera prácticamente toda la industria y la parte comercial. Y bueno, pues estamos, pues prácticamente atentos, como tú sabes, se llevó a cabo las reuniones de cuarto de junta del TPP, en las cuales nosotros estuvimos participando de manera muy activa, cuidando las sensibilidades del sector, y ahora, bueno, pues, es importante definir cuáles son nuestras sensibilidades, y para eso hicimos un estudio con el centro de estudios China-México, encabezado por Enrique Dussel, este Chimex, que depende de la, que pertenece a la Universidad Autónoma de México, y esto, pues, nos arrojó, nos arrojó realidades que tenemos que analizarlos. Bien, según un estudio, China tiene una producción de zapatos 64 veces más importante que México, y vemos también que Vietnam es un gran competidor. ¿Qué estrategias están proponiendo los empresarios del calzado aquí en México, en cambio, en caso de que vengan cambios que no nos favorezcan tanto? Es correcto, mira, la industria de Vietnam es 64 veces mayor que la nuestra. El promedio de las industrias que existen en Vietnam son alrededor de 1.800 empresas que emplean a más de 850 mil obreros. Esto, comparado con nuestra industria, bueno, pues, las diferencias son mayores, pero más allá de estas diferencias, déjame decirte que hay algunos efectos que en su momento nosotros tenemos que estudiar. Tiene la industria en Vietnam muchos apoyos, apoyos del gobierno, como son incentivos a los impuestos sobre la renta, reducciones de impuestos sobre la renta hasta del 20%, tiene también reducciones en las empresas nuevas que tengan un elevado contenido de integración nacional, prácticamente una reducción del IVA. Pero lo que nos preocupa de manera importante es que, como bien sabes, pues, la inversión directa del sector calzado en Vietnam es mayoritariamente de capital chino y, bueno, en este mismo sentido, son abastecidos en materia prima por, prácticamente por China, y esto, pues, al final del camino beneficiaría a China. Y, bueno, en ese sentido, nosotros pensamos que esto es preocupante, dado que, bueno, nosotros necesitamos que la regla de origen se cumpla en toda la extensión de la palabra. Javier, en relación a las fuentes de empleo que actualmente esta industria genera, ¿cuáles serían las afectaciones? Mira, nosotros estamos analizando que de llevarse a cabo en esta circunstancia, nosotros podríamos llegar a perder hasta un 30% en el empleo en los próximos 10 años. Pero mira, lo importante y lo que nosotros realmente estuvimos viendo hoy en la Cámara es que nosotros tenemos la intención de crear una agenda con los tres niveles de gobierno, con la academia, en la cual nosotros podamos realmente enfrentar esta situación. Lo que nosotros proponemos es que se cree una política industrial que nos ayude a reconvertir la industria y enfrentar esta y cualquier otra situación que nosotros podamos llegar a enfrentar. Yo creo que ese es el tema principal. El trabajo que se hizo con la Secretaría de Economía en el cuarto de junto, como te decía en un principio, se cuidaron las sensibilidades en la parte del acceso, se pidieron 10 años y llegamos prácticamente a 13 de las 74 fracciones arancelarias, de las 72 fracciones arancelarias, perdón, que contiene el capítulo 64, 16 quedaron exentas o con desgradación inmediata, mientras que 44 y las más sensibles para nuestro sector, que tienen un arancel base del 5 al 30%, quedaron con un periodo de desgradación hasta de 13 años. Esto fue realmente un trabajo realizado con la Secretaría de Economía, pero de manera responsable, al hacer nosotros este estudio, pues sí estamos nosotros analizando que en Vietnam, al encontrarnos con empresas 37 veces más grandes que las nuestras, pues haya ahí una comparación muy importante y nosotros estamos trabajando junto con las autoridades para trabajar en una política industrial que nos permite estar listos para cualquier competencia. Javier, muchísimas gracias por la comunicación, estaremos atentos de cómo se empezarían a dar estos cambios en caso de que ceden en los acuerdos comerciales internacionales. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Platicamos con Javier Plasencia, presidente de la Cámara de la Industria, alcanzado allá en Guadalupe.